Quiero que te cases con Carlos Daniel. Tú eres la mujer que él necesita. ¿Por qué tuvieron que hacer así las cosas? Se pudiera comenzar de nuevo sería tan distinta. Por él. Por él. ¿Qué haces aquí? Vine porque sé que no te casaste con Edmundo Serrano. Y si no lo hiciste fue por... Por favor, Carlos Daniel. ¿Podemos hablar, Paulina? ¿Recuerdas el día que nos vimos por primera vez? ¿Para qué hablar de eso? ¿Qué impresión te causé? Al venir a México yo estaba prejuiciada. Ya los conocí a todos a través de la manera de pensarte, Paola. Pero especialmente, ¿qué pensaste de mí? Que eres noble, bueno. Y que estabas siendo engañado injustamente. Y en lo personal, recuerdo que una noche te besé apasionadamente y no pudiste rechazarme del todo. En ese entonces, ¿viste en mí a Paola? No. Te veía a ti, como te veo ahora. Hermosa, deseable, femenina. Capaz de amar y respetar al hombre que amas. Sigues amando una quimera, Carlos Daniel. Mi hermana Paola. Hace mucho tiempo que dejé de querer a tu hermana. Tal vez no la quise nunca. Y vivía atraído hacia ella por la pasión. Pasión que Paola estimulaba. Pasa a los muertos. ¿Sí? No quiero odiar su memoria. Quiero que hablemos de ti y de mí sin que haya nada de por medio. Pero lo hay, Carlos Daniel. Me gustas mucho, Paulina. Te amo. No es que te quiera para madre de mis hijos solamente. No porque eres inteligente y buena. Todo eso con ser mucho. No basta para que un hombre y una mujer se busquen y se quieran con amor. Tiene que haber otra cosa. Es amor, ansiedad, pasión, deseo, locura. Y todo eso siento por ti. No, no. Estás ofuscado, Carlos Daniel. Te quiero, Paulina. Te quiero, Paulina. Te necesito, vida mía. Por favor, Carlos Daniel, por favor. Quiero que seas la compañera de mi vida. Quiero que seas mi esposa, Paulina. Carlos Daniel, estoy muy confundida. No sé lo que pasa dentro de mí. Dime si todavía me quieres. Si puedes quererme. Si significo algo para ti como hombre. Sin la mediación de mis hijos para ayudarme. Quiero que me digas si puedes amarme como una mujer ama a un hombre. No sigas, Carlos Daniel. Mírame a los ojos y dímelo. Te podré esperar si sé que tu corazón todavía late por mí. Yo guardaré a que pasen los días que tú consideres necesarios por el luto de tu hermana. Quiero saber desde ahora si puedes sentir amor por mí. Sí. Sí, Carlos Daniel. Siento amor por ti todavía. Lo siento. Por eso no me casé con el mundo. Porque solo puedo amarte a ti. Te amo. Y que mi hermana me perdone, don Este. Ella quería que te unieras a mí. Sí me lo dijo, pero... Entonces, ¿qué remordimiento puedes sentir, Paulina? Mi amor. Mi vida. Mi vida. Vete ya, por favor. No me iré sin que me contestes una última pregunta. ¿Aceptas casarte conmigo? ¿Aceptas casarte conmigo, Paulina? ¿Te casas conmigo, Paulina? Sí. Sí, Carlos Daniel. Acepto casarme contigo. Amor mío. 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 Amor mío.